Tú lo hiciste posible. Tu participación contribuyó a tener unas elecciones civilizadas y pacíficas, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria. Gracias por haber votado. Ahora llevemos ese poder más allá de las urnas. Generemos contextos de exigencia que favorezcan el cumplimiento de la palabra pública empeñada y el involucramiento de la ciudadanía. Sigamos consolidando nuestra democracia. Tu voto es poder. Ejércelo. Instituto Electoral del Estado de Cuniva. Gracias por ver el video.